La leyenda del videojuego maldito. Un arcade de muerte. Todos habréis escuchado alguna vez rumores o leyendas sobre videojuegos malditos que provocan en sus jugadores. Terribles efectos como ataques epilépticos, desmayos, pérdida de memoria o en algunas ocasiones, incluso la muerte. Estos rumores suelen tener una base común. El videojuego más mítico y legendario de todos los tiempos. Polibius. No se sabe dónde o quién originó la leyenda sobre este juego maldito y tampoco existe ninguna prueba tangible de que en realidad el arcade existiera realmente alguna vez. No se ha conservado ninguna rum del juego ni tampoco imagen real alguna. La leyenda cuenta que el juego fue desarrollado por Ed Rothbard, diseñador en aquellos tiempos de Atari y creador del mítico Battleson, entre otros juegos, entre los años 1979 y 1981. El arcade fue creado y distribuido por Sinnesloschen Inc., supuestamente por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que el nombre de la empresa, Sinnesloschen, que es una palabra alemana, se podría traducir a, perdida de los sentidos, no sé alemán y no sé si esto es cierto. En el traductor de Google al introducir perdida de los sentidos me aparece, Verlust der Cine. Si alguien aclara este punto estaré agradecido. En fin, la cuestión es que un puñado de estas máquinas aparecieron de la noche al día en algunos salones recreativos de Portland, Oregon. La máquina era de color negro y como único adorno lucía el nombre en la parte superior delantera. Solo tenía un botón y un joystick y en el juego, como novedad, en lugar de mover la nave para destruir a los atacantes, lo que rotaba era la pantalla alrededor de la nave. Los gráficos vectoriales estroboscópicos iban acompañados de brillantes luces de colores vivos y destellantes, efectos lumínicos que atraían a los jugadores como la miel a las abejas. Al día siguiente de su instalación ya había largas colas para poder disfrutar del psicodélico juego. Pero tras las lucecitas de colores se ocultaba algo terrible. Una serie de mensajes subliminales se sucedían para afectar al subconsciente de sus usuarios, que por las noches sufrían terribles pesadillas despertando presas del pánico. Las pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas. Convulsiones o vómitos también se relacionaban con la terrible adicción que creaba la máquina en los que osaban echar en ella una partida. Para adornar más el misterio de este arcade, algunos asiduos aseguraron ver cómo periódicamente. Unos extraños hombres vestidos de negro acudían a los salones donde se encontraban la máquina tomando anotaciones sobre las puntuaciones puntuaciones más altas y, en algunas ocasiones, cambiando la configuración de las máquinas. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en el mismo parámetros tales como índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas. Sobre los mensajes subliminales que algunos jugadores aseguraron haber percibido, entre caras fantasmales que aparecían y desaparecían en milésimas de segundo. También había textos como Kill Yourself o pequeños cortes entre la música del juego en los que se oían frases como ¿Por qué me haces daño? Se rumorea que un pequeño de 13 años cayó fulminado mientras echaba una partidita al Polibius y que todas las máquinas fueron retiradas poco después de su lanzamiento y que por ese motivo de su efímera estancia en los salones recreativos, no se ha conservado nada de ellas. ¿Leyenda urbana? Es más que probable, aunque no hay que olvidar que otros juegos como el Tempest de Atari también producía unos efectos negativos como ataques epilépticos y que hoy en día, en algunos juegos se sigue advirtiendo de sus posibles efectos secundarios negativos. A esto podemos sumar la gran afición que tenían las empresas publicitarias y también el gobierno americano a introducir información subliminal en los medios visuales. ¿Podrían entonces haber realizado un pequeño experimento con este mítico videojuego? Como curiosidad. En el capítulo 2 de la temporada decimoctava de los Simpsons, se hace un pequeño guiño a este juego, marcando la maquinita como propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Se puede encontrar en la red una recreación del juego. Polibius versión 6.1, por si a alguien le apetece echar una partidita. Aquí se puede realizar la descarga. Para activar las opciones ocultas, una vez ejecutado el juego y cuando ves la pantalla de presentación del juego, deberás pulsar 0, así podremos acceder al menú de funciones elevadas. El código a introducir será 3534315412244543. En estos menús podremos configurar las diversas opciones elevadas, como los mensajes subliminales, los fondos lisérgicos, los sonidos sintetizados, los efectos poltergeist, así como activar los efectos pesadillas, sonambulismo, epilepsia, etc. No obstante, debido a lo complicado que es el menú de ajustes, se recomienda la lectura del archivo RITME adjunto, que aunque viene en inglés, que servirá de guía para configurar el juego con todas las opciones. Si te gustó esta historia, suscríbete a mi canal de YouTube.